hola hola qué tal soy felipe seguimos con esta serie de vídeos que te van a ayudar en año nuevo para conseguir tus metas pero conseguirlas de verdad no es de rituales donde desde deseo y esa autoayuda para masas que te dice lo que quería escucharnos que te dice que todo es fácil y mágico aquí hay que hacer el trabajo en este enfoque lo dividimos en lo que se deja atrás cerrar un ciclo y lo que tú comienzas y quieres para ti que es abrir un ciclo ya te grabé un montón de vídeos sobre cómo hacer un balance tu viejo tú versus tu nuevo tú fortalecerte a través del dolor y la introspección te hablé también sobre sacar viejas creencias y ahora muy relacionado con eso te voy a hablar sobre sacar a la gente tóxica de tu vida mira hoy día es 31 de diciembre te has dado cuenta que la gente la noche de año nuevo tienen la casa súper limpia está por lo general toda la semana haciendo aseo está todo impecable el baño la cocina el dormitorio sábanas nuevas etcétera ropita nueva qué sé yo la gente el día de hoy tiene una mentalidad bastante especial bastante positiva se busca la alegría se busca los nuevos comienzos está toda esta energía de nuevos comienzos y dejar lo viejo atrás y qué sé yo ya te hablé lo que yo pienso está bien eso pero te hablé que hay unos matices súper importantes unas diferencias que conviene tener bien claras respecto a no es tan simple la cuestión hay que hacer lo que te dije en los vídeos anteriores velos ya pues qué pasaría si la gente así como limpia su casa comanda con mis vídeos antiguos son súper buenos la verdad era más serio así no tan entretenido y carismático como ahora pero era bien mental los vídeos tan buenos te hablaba sobre que uno es el promedio de las cinco personas con las que más se juntan y esto es en todas las áreas por ejemplo los ingresos que tú recibes son el promedio más o menos andar en el montón de las cinco personas con las que estás más tiempo tus creencias tu forma de pensar tu ideología política etcétera también está influida por las cinco personas con las que tú hablas más tu estado físico está influido por las cinco personas con las que te juntas más por ejemplo si tú eres ciclista por lo general dentro de esas cinco personas va a haber otro ciclista cierto ya pues si tú estás gordo por lo general en tu entorno van a ver puros gordos gente que ve mucho netflix gente muy sedentaria gente que le da flojera ir a trotar o hacer deportes gente que es buena para la chatarra etcétera bueno vemos casos raros que gente que le gustan las golosinas por ejemplo pero que es deportistas habemos casos raros pero bueno lo que yo te quiero decir es que muchas veces si a ti no te gusta tu vida puede que tenga mucho que ver con quien te está ahí juntando por ejemplo eso es súper importante y hasta que no cambies eso tu vida no va a cambiar yo pasé por este proceso me di cuenta de eso el año 2015 me di cuenta que yo estaba muy metido en el tema del desarrollo personal y estaba embalado de verdad porque descubrí mucha información nueva de desarrollo personal crecimiento personal el tema de lo intangible digamos que en la vida no solamente había que aprender las cosas profesionales técnicas de la universidad sino que había que desarrollar también las habilidades blandas que se dio la inteligencia financiera y todo eso mi canal empezó así mis vídeos primero hablaba todo de eso todo el tiempo ya pues y me di cuenta que mi mentalidad se empezó a volver muy ganadora cosa que es muy importante pero mi entorno cercano no era así con mi familia no tenía conversaciones ni de dinero ni ni nada ni de emprendimiento con mis amigos tampoco de repente con algunos sí pero me escuchaban a mí y pero yo sabían cosas que yo no sabía y no me las compartían a mí por ejemplo y yo si les compartía a ellos yo era un libro abierto tú sabes cómo soy yo entonces me di cuenta y antes también tenía un amigo que eran bueno un amigo que era bien emprendedor pero no leía libros por ejemplo no leía porque no quería gastar plata y porque es flojo para leer nomás el hueón yo lo quiero harto pero bueno no hablamos hace mucho pero lo quiero harto y yo iba a echar las caras por ejemplo una vez en kiyosaki vino a chile me gasté un millón de pesos fui a la charla 150 lucas y después fui a yo pagué mi entrada casi nadie la pagó porque los demás fueron por canje y pagué una entrada de 850 mil pesos entonces entre el viernes y el domingo que tuve puro kiyosaki todo el día gasté un millón de pesos invertí un millón de pesos y obviamente aprendí algunas cosas y mis amigos mis cercanos no iban a gastar plata para ir para allá no iban a gastar esa plata nomás no lo valoraban no la tenían pero para otras cosas si la tenían entonces yo dije como yo quiero tener un entorno ganador quiero tener gente que tire para adelante no necesito que sean millonarios me da lo mismo pero busca un gente que tenga empuje no busque gente depresiva yo me alejaba de la gente depresiva y ahí lamentablemente tanto mi familia como mi amistad tuve mucha gente y tengo mucha gente que las quiero más que la cresta pero siempre se están quejando o siempre están hablando de enfermedad y no tienen otro tema no hay otro tema y yo les hago entender que a todos nos pasan cosas y gente con la que las quiero mucho pero de repente hablar hola cómo estás y si no se pueden hablar de una enfermedad de algo malo que está pasando entonces pucha y se vuelve como y un tiempo como quería empatizar para que no se sintiera mal me contaban tantas cosas malas que yo también les contaba las mías como para empatar hoy no te sientas mal mi vida también está mal mira y era como una competencia de quién era más infeliz o estaba pasando por cosas más difíciles y me di cuenta que eso a mí me bajaba la energía y yo que me estaba esforzando tanto en desarrollar una mente más ganadora más motivada etcétera y me di cuenta que no estaba mi entorno no estaba en lo mismo y así empecé haciendo estos vídeos también porque yo por ejemplo no sé con mi hermano a mis dos mejores amigos y una gente con la que estaba haciendo el negocio no lograba que estudiarán que se interesaran y yo me desgastaba todo el rato tratando de pegarle el espíritu santo entonces para hacérselo más fácil yo me leía los libros yo iba a la charla yo estudiaba y después grababa estos vídeos y les resumía a ellos y claro que aprendieron claro que aprendieron algunos aprendieron y usaron pero se quedaron ahí otros aprendieron usaron y volaron y otros nunca hicieron nada me dije hoy sí tenéis razón antes de los vídeos eran conversaciones de 5 horas de lo mejor de mi sabiduría y yo compartía con esas personas y después me dicen sí tenéis razón sí sí voy a tratar voy a y nunca trataron no trataron por último se hubieran tratado y no le funcionó por último si si lo hubieran hecho durante un tiempo y después no sé por les de cayó el ánimo se desmotivaron por último pero no trataron ni trataron y yo me como eran gente cercana y muy quería yo me esforzaba por tratar de cambiarlo y cuando no pude me alejé pero cuando son gente cercana familiares por ejemplo tú no los podías sacar no los podías sacar entonces y los queripos los queripos entonces esa fue una etapa de dolor para mí porque yo dije no sé que esto me está llevando como la autodestrucción porque más encima me estoy desgastando uno muchas veces pasa por alto que la gente se puede contaminar la energía y puede que tú estés muy tirado para arriba y la gente con una conversación de enfermedades o de depresiones te la baja hueón y tú estás en un problema porque quería empatizar con la persona lo quería ayudar y la persona no se deja ayudar entonces también pasa que después uno hace las cosas a conciencia y le decís lo que la persona no quiere escuchar oye te estoy quejando mucho oye mira no sacáis nada con contarme esta cuestión porque en verdad no está en mis manos no necesitas que yo sepa todas tus desgracias por ejemplo ni tú sabes las mías porque si no nos vamos a retroalimentar en negativo y la verdad yo no no soy médico por ejemplo o no soy el especialista que te puede resolver ese problema no está en mis manos no es que si te lo cuento me desahogo ya pero se lo he contado a más gente sí lo sabe todo ya entonces ya te desahogaste entonces si cuál es la razón de contar entonces o de que nos quedemos pegados porque por último ya menciona lo para que uno sepa pero pero que sea el centro de la conversación qué razón hay le ayuda a la persona porque por último le estuviera ayudando la cuestión o por último me contara porque está abierta que yo le dé un consejo pero tampoco los quiero escuchar entonces para qué me cuenta para qué me cuenta y yo también lo mismo yo antes como estaba muy influenciado por eso yo también mis problemas como que los contaba y ahora el último tiempo con la introspección que tú yo me ilé un montón una para no estar expuesto a un mal círculo y la otra porque después también entendí que contar mis problemas no me lo resuelve si la cuestión es para los dos lados no es como que yo me haya vuelto un insensible con los problemas del resto y que los míos importen y por eso los cuento no y un tiempo también conté mis problemas de repente o no todo el mundo sí no todo el mundo gente muy selecta muy cercana les contaba por ejemplo mis penas amorosas o que me sentía mal porque se amanecía enfermo lo que no dormía y me di cuenta que lo mismo que yo también estaba retroalimentando hay algo negativo y esa persona como no eran gente animada ni empuje tampoco me cambió en el tema para llevarlo algo positivo entonces estábamos viendo tele tomando té hablando de los problemas y dije después me di cuenta dije me estoy yo mismo bajando la energía me escucha a mí mismo estoy siendo un tóxico porque a veces el tóxico es uno casi siempre que se habla de gente tóxica pensamos en los demás y sí pero nosotros también podemos ser tóxicos con otras personas si le hablamos solamente de puros problemas damos un segundo estoy muy transpirado hace mucho calor nosotros también podemos ser el tóxico de otros y no se lo merecen porque que le contemos nuestro problema primero no 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 nos lo están resolviendo la estamos lateando eso aleja a las personas tarde o temprano y no estamos resolviendo el problema aunque sí a veces también pasa que por ejemplo a mí no sé mi mamá por ejemplo y a veces me escucha y todo y a veces no me dicen nada porque dicen tú sabes mejor lo que querí de tú y yo digo ay pues yo no tengo nadie que me escucha y de repente me desahogo en estos días me expreso bastante pero en hablarlo por ejemplo en este vídeo uno habla las cosas aunque no se las conté a nadie aquí me está escuchando un celular y después me están escuchando todos ustedes pero hablarlo es verdad como que te aclara el panorama ¿cachai? o sea no necesariamente tiene que venir un tercero a darte un consejo tú mismo te aconsejáis después ¿cachai? después de que hablaste grávate en un vídeo por último si no si querís desahogarte y no querís darle la lata a nadie porque entendiste que es vano escríbelo y después saca lecciones de eso al tiempo cuando superes esa situación o graba un vídeo como lo estoy haciendo yo ahora no para subirlo créeme a nadie le interesa eso pero sí para verlo tú mismo para tomar distancia de ti y escucharte te desahogaste ya te sacaste esa emoción y luego podís sacar una conclusión buena de ahí y podís mejorar la situación pero bueno volviendo el punto nosotros tenemos que sacar al entorno tóxico y lo peor es cuando nosotros somos tóxicos para otros pero cuando tú eres tóxico para ti mismo es lo peor esto que te estoy diciendo saca gente tóxica va para ti mismo el primero has sido tóxico contigo mismo amigo amiga te has tirado para abajo tú mismo te has auto saboteado quería ya hacer algo y no lo hiciste porque tú mismo te metiste temor cobardía flojera o excusas y te quedaste con las puras ganas y no lo hiciste a mí un montón de veces a mí un montón de veces con el tema de salud con el tema de deporte en especial y con todo esto nos pasa a todos viste yo aquí estoy dando consejos y a mí también me pasa por eso lo entiendo por eso ser pero soy sincero no no soy como alguien un terapeuta un psicólogo perfecto que o que se la da de perfecto en la consulta por un tema de un rol profesional pero todos tenemos nuestra vida entonces este vídeo quédate con las reflexiones piensa escribe anota hoy antes de cerrar este ciclo quiénes son los tóxicos en tu vida es tu familia tus padres incluso tus tías tus tíos tus amigos tu mejor amigo tu novia novio tu andante tu saliente o esa persona que a lo mejor querís conquistar y te da la lata no tenéis ni una posibilidad y tú creéis que si le escucháis todos los dramas si tenéis la posibilidad por ejemplo eso pasa mucho con las chicas que le dan la lata al que la está cimpeando al que le está coqueteando y saben que no tienen ni una esperanza pero le crean la ilusión porque igual se sienten escuchadas le invitan a tomar un heladito le invitan a tomar un café le escuchan todos los problemas y tiene el gallo la esperanza de que se le va a armar amigo no se te va a armar no perdáis tu tiempo ahí ándate no perdáis el tiempo entonces eso detecta el tóxico en tu vida anótalos trata de sacarlos de tu vida si son compañeros de universidad por ejemplo los puedes sacar los puedes evitar si son compañeros de trabajo más difícil ahí dejas las cosas en lo estrictamente profesional y si es gente cercana de tu entorno que quieres mucho como no los podemos sacar un secreto dosificalos y marca límites ahí vais a tener que negociar si tenés tus hermanos por ejemplo no los puedes sacar de tu vida porque los queremos mucho entonces está bien un tiempo trata de cambiar su mente no llegué descarte y primero dile oye Juan está diciendo muy negativo esto no te ayuda ni a ti ni a mí no estamos yendo para abajo tirémonos para arriba hablemos cosas más edificantes plantealo pero hay gente que es porfiada y que tiene una personalidad muy de víctima todo el rato y es verdad que le pasan cosas y no digo que no eso no está en discusión no le estoy diciendo oye estáis exagerando no pero le digo si te caes pegado en eso y te enfocas solo en eso no vayas a salir de ahí eso es todo así que eso anota los tóxicos los que son muy cercanos dosificalos ve los menos y marca tus límites y dile yo no voy a aguantar estas conversas cuando te pongas a hablar de eso permiso yo me voy y después hablemos de otra cosa si querís y eso funciona a mí me ha pasado por ejemplo eso con la familia que de repente les digo ciertos temas como que ah no ahí no y ya saben que de esas cosas no voy a hablar o de repente amistades que te salen con chismes no los chismes tampoco quiero escuchar gracias eso así que eso y si el tóxico eres tú amigo revísate y cambia eso cámbialo pronto ve cuáles son las creencias limitantes que te estás metiendo tú mismo y ve cómo las puedes cambiar busca qué creencia es lo opuesto a eso que te acercaría a lo que tú quieres y trata de desarrollar esa creencia porque tú todavía no la tienes pero sería bueno por ejemplo si yo creyera que soy capaz de conquistar aunque esté guardada cualquier tica esa creencia aunque sea un objetivo o no te potencia o no te potencia te ayuda o no te ayuda te aumenta las posibilidades o no te las aumenta si yo por ejemplo hay una chica que me gusta y yo le voy a hablar y siento que no me va a pescar porque me va a encontrar muy gordo o porque por lo que sea muy feo qué sé yo y voy mejor no vayáis porque en verdad ya estáis derrotados de antes pues weón estáis derrotados de antes bueno igual anda porque te va a hallar el parlazo y voy a aprender pero si tú vas y decís ah mira del 100% de chicas a la mitad no le voy a gustar nunca y la otra el 30% si me conocen si les puedo gustar y de ahí un 20% o sea perdón un 10% le voy a gustar de una por ejemplo porque también hay mujeres que les gustan altos que les gustan más fornidos qué sé yo y les gusta más tu atractivo personal digamos tu carisma tu personalidad y ahí pues entonces yo tengo mis números digo del 100% de la chica al 50% no le voy a gustar le diga lo que le diga el otro 30% si me llega a conocer si le puedo gustar pero el otro 20% puede ser bastante más fácil y de ese 20% a lo mejor un 5% tú tienes tu target tú tienes tu público todos tenemos un público entonces si tú vas con esa creencia tengo más posibilidades ¿me puede descartar? sí y como sé que esto es un juego número no me lo voy a tomar personal si me rechazan pero ya fui fui valiente y aprendí pero me puede funcionar pues entonces ¿qué creencia te sirve más? ¿qué creencia te sirve más? busca eso eso amigo que estén muy bien si quieres saber más de las creencias ve el otro video que te dejé sobre las creencias limitantes y cómo deshacernos de ellas te voy a dejar más videos de cómo mejorar en año nuevo cerrando un ciclo que son estos videos cortitos y los videos de empezar nuevos ciclos para empezar muy bien no te los perdáis y suscríbete nos vemos comparte este video y suscríbete y suscríbete ¡Gracias! ¡Gracias!